Arqueólogos egipcios han descubierto 17 momias en catacumbas de entre el siglo III a.C. y III d.C. en la provincia de Minia, en el centro de Egipto, anunció el Ministerio de Antigüedades y agregó que el gran número de momias descubiertas indica que hay una gran necrópolis aún oculta. La importancia del descubrimiento es que cubre una brecha en la historia de esta zona, ya que es el mayor descubrimiento hasta ahora de tumbas de los antiguos egipcios que vivieron aquí, y esta tumba se considera solamente el 1% de toda la necrópolis. La Universidad de El Cairo continuará financiando los descubrimientos en el distrito de Touna el Gabal y hará esfuerzos por convertir la zona en un importante centro en el mapa turístico de Egipto. Con información de la oficina en El Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.